Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender un tip muy importante un tip que todos los estudiantes o todas las personas en el mundo que utilizan Microsoft Word deberían conocer miren yo acá tengo tres hojas cada hoja tiene un título en este caso título 1 título 2 título 3 miren si yo elimino vamos a eliminar por ejemplo todo este texto voy a suprimir fíjense que todas las hojas siguientes se me desordenan ahora el título 2 está en la hoja 1 y el título 3 está en la hoja 2 no este es un problema muy pero muy clásico en todas las personas que utilizan Word no sin embargo existe una manera correcta de trabajar para que esto no suceda no sea si tú eliminas por ejemplo ahora tienes solamente dos hojas y eso no debería pasar sobre todo cuando estás haciendo un trabajo con cientos y cientos de hojas como por ejemplo una tesis eliminas una parte del texto que ya no te sirve o no le ves conveniente y ya te desordenó toda la tesis y tienes que ir hoja por hoja ordenándole bien esto es lo que vamos a hacer el día de hoy para que vean que yo acá tengo la manera correcta solamente para que lo vean miren acá dice título 1 título 2 lo mismo que en la Word anterior yo por ejemplo voy a eliminar todo esto eliminó y fíjense que el título 2 sigue permaneciendo en su sitio no se mueve no se altera no se desordena es más yo podría eliminar todo esto miren el título 3 la hoja 3 sigue tal y como lo hemos dejado no esta es la manera correcta de trabajar bien ahora te enseño bien voy a eliminar esto porque esto está funcionando bien y nos vamos a fijar solamente aquí miren nuevamente para que vean que sigue desordenando la solución a esto es muy fácil miren la solución es muy fácil si tú supones que vas a modificar por ejemplo el título 1 no no te cuadra bien entonces lo que tienes que hacer es fijarlo ya no inmovilizarlo se podría decir para ello para ello miren en la hoja 1 suponiendo que vas a modificar en la hoja 1 nos vamos a ir a la última parte acá miren acá a la última línea de texto ok donde de el clic en la última parte de la hoja acá ok mira está parpadeando luego de eso vamos a ir a la pestaña disposición un clic en la pestaña disposición y le vamos a dar en saltos y página ok salto de página un clic acá y con eso miren acá se acaba de crear un pequeño espacio lo puedes subir con la tecla suprimir no hay ningún problema miren lo puedes subir con la tecla suprimir o también puedes borrar los espacios no no hay ningún problema con cualquiera de estas dos teclas lo puedes arreglar bien ahora sí miren si elimino cualquier cosa acá fíjense que ya no me altera a la hoja 2 ok que es lo único que acabamos de hacer no se olvide que si tú vas en la última parte te vas a la pestaña disposición saltos y le das en página ok le das en página en caso de que tú tengas otra versión de word porque este es office 365 en caso de que tengas otra versión miren por acá yo tengo otra versión este es office 2016 te vas acá miren a la pestaña insertar ya no existe disposición en office en versiones anteriores si no está la pestaña insertar y le das en salto de página ok es lo mismo simplemente está con otro nombre bien ahora sí vamos a dejar esto voy a salir voy a salir de acá voy a salir de acá perdón ahora sí y volvemos aquí bien volvemos aquí pero solamente hemos puesto el salto de página donde aquí no en la primera hoja si yo elimino acá fíjense que la hoja 2 metal prácticamente se está uniendo con la hoja 3 entonces para solucionarlo el mismo tema no nos vamos a título 2 un clic acá miren al final se va a la pestaña disposición saltos y página miren que acaba de botar un poquito vamos a subir y fíjense que ahora se eliminó acá se eliminó acá no hay ningún problema ok entonces ya sabemos la solución pestaña disposición saltos y página la recomendación es que no siempre hagan esto ok solamente con las hojas que puedes asumir que vas a realizar cambios etcétera etcétera no y no quieres que te afecte al resto de hojas ok solamente en eso o también la otra recomendación es en los títulos principales ok porque los títulos principales siempre van arriba no en la parte superior como introducción resumen conclusión eso siempre van a ir en la parte de arriba ahí nosotros si podemos poner en este caso en los saltos de página otra recomendación si quieres eliminar un salto de página miren te vas acá a la pestaña inicio y le das acá mostrar todo ok un clic acá mostrar todo miren te van a salir algunos símbolos estos símbolos son los centers que ves acá luego si bajas un poquito miren ahí está salto de página y simplemente lo eliminas como si fuera cualquier texto lo seleccionas como cualquier texto y lo eliminas miren y vuelve a la normalidad ok ten cuidado ten cuidado también de eliminarlo sin querer ahí está salto de página miren acá también hay otro salto de página ten cuidado de eliminarlo es sin darte cuenta por ejemplo miren si yo voy a quitar este mostrar todo y lo selecciono miren fíjense que se selecciona cambien si lo seleccionó y eliminó todo esto ya se va a quitar el salto de página miren su primo y vuelve a la normalidad no entonces si van a eliminar asegúrense de seleccionar solamente el texto ok solamente el texto para que no haya ningún problema no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si te quedó alguna duda comente este vídeo para yo responderte no conmigo hacer hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no no